Muy buenas tardes, bienvenidos a Estilo Medellín, con ustedes María Camila Salazar. Estuvimos con uno de los mejores diseñadores de nuestro país y vamos a conocer su marca, Pajón y Cartagena. Bueno, Pipe es mi hermanito, Pipe es el todo acá. En realidad es como esa persona que siempre me está guiando, que siempre me está diciendo por qué camino ir. Son 18 años de hermandad, Andrés y yo somos hermanos, somos familia. Estamos juntos desde que yo tengo 15 años y cuando uno construye un proyecto desde el amor y desde la pasión, yo creo que lo demás nosotros lo vemos como algo importante. Pero lo más lindo siempre ha sido como el vernos el uno hacia el otro de una manera totalmente sana y armoniosa y querer primero el bienestar de esa otra persona que el de uno. Cuando uno comienza como en el mundo de la moda, siempre está con una estética mucho más arriesgada, mucha más como en la tendencia que está en el momento. Pero creo que uno cuando va evolucionando en su carrera entiende realmente que lo importante es la clienta, lo importante es el producto como tal que estás haciendo y no tú como persona. Entonces me volví muy básico, me volví amante del negro y del blanco y los tonos tierra. Pajón, Pajón y Cartagena tiene un estilo bastante interesante. Digamos que cuando hablamos desde mi aporte creativo, hablamos de una mujer un poco más simple. La de Pajón es un poco más poderosa, entonces digamos que ese mix hace que sea una mujer simple y poderosa. Yo creo que independientemente de las ventas, que obviamente es importante para poder sustentar toda esta empresa, que la clienta se vaya contenta, que la clienta se vaya feliz. Y clientas para una sola vez hay muchas, pero cuando vuelven una, dos, tres, cuatro veces más, yo creo que hiciste el trabajo bien. Amamos la seda. Andrés Pajón se caracteriza por el movimiento, el orgánico que produce este textil. Todas las colecciones les ponemos demasiado amor, pues nada es hecho por, hay que hacerlo. Bueno, es uno de los grandes talentos Andrés Pajón, le he seguido los pasos desde hace muchos años y su evolución y realmente uno ve cómo se ha metido en el mundo del couture, que es uno de los mundos delicados para que un diseñador entre por la calidad de las telas, por lo difícil que es la confección, por lo difícil que es cada detalle para entrar a la alta costura, eso es entrar a grandes ligas. Y tenemos un representante de Antioquia y no solo de Antioquia, de Colombia, para el mundo, Andrés Pajón, muy talentoso. Sergio, definitivamente qué proyecto tan interesante y qué ropa tan hermosa, a mí me encantó. Bueno, Raúl, bienvenido. Ese es nuestro invitado el día de hoy, el actor, Raúl. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola, super bien, ¿y tú? Gracias. Háblanos un poquito sobre tu carrera como actor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy Raúl Castellano, soy santandereano, nací en Bucaramanga, soy modelo profesional hace más de 15 años, de alta costura aproximadamente. Como actor, bueno, he hecho teatro, cine, televisión, pero más que hablarles de mí, hoy vine a hablarles sobre un proyecto, un emprendimiento muy, muy bonito que se llama Logia Talent. Quiero hablar de eso precisamente, de eso Raúl, porque pues la educación es muy importante en este momento para que las personas se comiencen a formar y comiencen a entender que todo este tema del entretenimiento tiene que ver con formación y educación. Claro que sí. Bueno, básicamente como profesor, soy profesor de modelaje, profesor certificado, de pasarela y todo, llevo ya seis años en este oficio que viene por parte de mi mamá, herencia, mi mamá también es profesora de universidad y me encanta. Entonces, Logia Talent, como les comentaba, es una academia de talentos que actualmente está en Bogotá, en el cual no solamente es para chicos que quieran ser modelos, actores o chicas, sino es todo tipo de talentos. Si te gusta la danza, si te gusta el canto, la pintura, nosotros ¿qué hacemos? Vemos en ti que podemos desarrollar e implementar para poder explotar en el buen sentido ese talento. Estamos abiertos para recibir modelos, no modelos a nivel nacional e internacional, así que bueno, estoy muy contento de estar aquí con mucho estilo. Raúl, ahora una invitación para las personas, una invitación corta para las personas que se quieran vincular a todo este medio del entretenimiento. Claro que sí, bueno, la invitación primero es que sigan sus sueños, sigan su corazón, no importa lo que la gente diga. No existe como la mejor academia del mundo, simplemente cada uno, dependiendo de lo que le nace y de cómo surge, yo les recomiendo que busquen donde se sientan bien. Más que me recomendó fulanito, sutanito, donde yo me sienta cómodo, donde sienta que puedo desarrollar mis habilidades. Raúl, de verdad que las pasiones son muy importantes y que es muy importante uno sentirse bien. Gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.